Bonita 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 Como aquellos juguetes Que yo tuve en los días Infantiles de ayer Bonita Como el beso robado Como el llanto llorado Por un hondo placer La sinceridad De tu espejo fiel Puso vanidad en ti Sabes mi ansiedad Y haces un placer De las penas que tu orgullo Torjan para mi Bonita Haz un pedazo El camino De nuestras vidas Te quiero tanto Por la verdad eterna Por la verdad Porque llenas de luz Todos los rincones Los ojos oscuros De mi humilde corazón Chaparrita La sinceridad La sinceridad De tu espejo fiel Puso Puso vanidad en ti Sabes Sabes mi ansiedad Y haces Y haces un placer De las penas Que tu orgullo forja Para mi Bonita Haz pedazo Tu espejo Para ver Si así dejo De sufrir Tu altivez El какой … ... ... Gracias.